Ramírez, casi ni que la va a meter larga Está llegando Independiente, Cristian Díaz Para gol Bruno, para gol Bruno, Bruno, Bruno Logrito Bruno, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Independiente! ¿Estaba en obsayo o no Bruno Marioni? Quiero verla de nuevo, eh Está ganando Independiente 1 a 0 a Rosario Central 22 minutos 30 Se queda reclamando la gente de Rosario Central Vamos a ver No, Marioni está habilitado Porque el asistente marca la posición adelantada de Graff Pero Graff no participa de la jugada Marioni está habilitado Otra vez Marioni supera al arquero Y define con la pierna izquierda El asistente levantó Suponiendo que Graff iba a participar de la jugada Insisto Si Marioni le hubiera dado el pase a Graff Era posición adelantada Pero en el caso de Marioni Está perfectamente habilitado Bueno, hubo dos amonestados Marra que llegó al límite No podrá jugar la próxima fecha frente a Lanús Y también Quinteros Ambos por protestar Sobre esa supuesta posición Díaz, va Cristian Díaz La pone en el área Amagando el cucho El centro del cucho El gol del Rolfi ¡El Rolfi gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! La tocaron todos Definió con Clás y Daniel El Rolfi Montenegro Independiente Le está ganando a Rosario Central En el arranque del segundo tiempo ¡Gol! ¡Gol a cero! ¡Gol! Este es el pase para Cambiasso Son dos contra dos los que marcan Cambiasso lo ve a Montenegro Que aparece libre detrás de todos Nadie lo marca No llega Mariano González a cubrirlo Y Montenegro lo fusila Buljubasic Que no puede hacer absolutamente nada El partido está terminado Me da la sensación Quinto gol de Daniel Montenegro en el campeonato Ramírez Ariel Montenegro La sacaba Forlán Que estaba defendiendo Son dos contra uno De Graff vino para el Rolfi Montenegro Va el Rolfi Va el Rolfi Independiente Gol el Rolfi Gol de Graff 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 Gol ¡Gol! ¡Gol de Independiente! En la gorila del partido Contraataque letal Definió Patricio Graff Claudio Graff ¿Qué digo? Y está ganando Independiente 3 a 0 en Rosario De un córner a favor de Rosario Central Fueron los jugadores a buscar la pelota Vino el contraataque muy rápido Marra quedó a mitad de camino Obviamente porque no podía marcar a los dos Y el Rolfi Montenegro le dio la pelota a Graff Para que define ¿Qué va a hacer Marioni? ¿Salió del banco para saludar a Graff? Sí Para tener, digamos, en estos Los goleadores De estos 37 que ha marcado Independiente En el torneo de hoy Que es la delantera más goleadora 11 tiene Mario Con un 2 el 20